bueno bueno mis amigos bienvenidos a este vídeo ustedes pueden contemplar al fondo lo que es un árbol un arbolito de aceitunas aceitunas silvestres por acá está cerquita de la casa está prácticamente a un par de segundos a metros estamos hablando de unos 20 metros quizás sólo nos cruzamos un cerco y está este árbol muy precioso y está en la mera época de de la cosecha de aceitunas por acá como introducción a este vídeo pues andamos grabando el arbolito de cerquita ustedes pueden contemplar cómo está y ahorita pues iniciamos el vídeo hola 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 mi nombre es jose bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a trasladarnos hacia el árbol de aceitunas que está al fondo Vamos con Beatriz Vamos a comer ¿Para dónde vamos? A comer aceitunas ¿A comer aceitunas? ¿Te gusta comer aceitunas? No, nunca lo he probado ¿Nunca he comido aceitunas? Ahora vamos a ver ¿Usted ya ha comido aceitunas? ¿Sí? ¿Usted ya ha comido aceitunas? Sí ¿Entonces ya han comido aceitunas todos ustedes? Sí Bueno, y ustedes amados suscriptores y amigos Ya han comido aceitunas Bueno, los que no han comido Ahora les vamos a describir un poco Qué sabor tienen, cómo son Porque el árbol está al fondo Miren También algunos lo conocen ¿Cómo lo conocen? Como olivo silvestre Lo vengo a mencionar yo Sí ¿Olivo silvestre? Yo lo conozco como palo de aceitunas Palo de aceitunas Hay quienes le llaman olivo silvestre O uva silvestre Así que vamos ahorita a trasladarnos Hacia el árbol Vamos a llamarle el olivo silvestre Silvestre vamos Para el árbol de aceitunas Vámonos Demole, demole Demole, mi gente Oliver, para el árbol de aceitunas Ahorita vamos a ir a probarla Así que Espero nos acompañen a ver este video Y los que no conocen las aceitunas Ahorita vamos a ir a conocerlas Allá está el árbol, miren Allá está el arbolito Alá está el árbol de aceitunas ¿Qué traes ahí Betrin? ¿Lo vas a ir a escortar? ¿Qué traes ahí Betrin? Bueno, aquí ya se parece Alá está el árbol de aceitunas No, no, no Vamos a pedirle el plámaro ahora Porque por favor es este lámaro Porque no son muy competentes Ni grabar contra el sol Vamos a probar una. Oliver no explotea porque estas manchas. Tienen un sabor bien rico, un tetejo como dulce. Yo las había comido hace años, cuando vivía con mi abuela. Ya les he contado que con mi abuela vivía yo, viví como 10 años allá en la montaña. Vean los videos anteriores, ayer le estamos partiendo un pastel. Oye, hay un jocote pero a ver. Este es como que usted está cortando un árbol de uva. Es que aquí ustedes lo conocen como uva silvestre. Y este es el árbol de olivo pero silvestre, no es el propio árbol de olivo. Ahí la Biblia creo que también menciona el árbol de olivo. Sí. Estas todavía le faltan. Todas las que ya están moraditas, ahí están buenas. ¿Vean? ¿Como va? ¿Dónde está? ¿Vean? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esta fruta salvadoreña, exquisita por cierto, estas están verdes, estas están verdes, estas están maduras, todas las moraditas, yo creo que ustedes pueden apreciar estas que se ven como entre verdes y amarillas, estas están verdes, estas que están moraditas ya están maduras. Tienen un sabor dulce y un sabor como... Nunca se vayan a manchar las camisas, porque miren como esta cosa, como pinta, y la lesma también. Mora, de ella la boca. Cuidado con hacer esto, cuidado porque van a arruinar las camisas, no sale. No, la mancha no sale. Pero esta camisa la vas a lavar. Que mal, la vas a lavar. Que onda de fuego. Es porque no sale la mancha, yo la voy a lavar. No, la vas a lavar para que vean como hace la camisa, ve. Miren como hace la mancha. Mancha. Bueno, esto tiene un... Este fruto... Corten, corten. Vamos a llenar este recipiente. Porque vamos a hacer algo con la semilla. Aplantarla. ¿Qué hacen de la semilla de este fruto? Aplantarla. Hacen jabón. ¿Jabón? Sí. Verdad que anteriormente bastantes personas hacían jabón. Mis abuelos contaban que si hasta lavaban con ese jabón. ¡Ay! Se lavaba. Ah, que era bueno. ¿Cuándo? ¿O era? Porque no sé todavía. Sí. Fíjate que hay lugares que todavía hacen, pero ya es bien poco. No es bueno para sacar la suciedad de la ropa. Miren, yo me manché esta camisa porque con el jabón que vamos a hacer acá, le voy a pasar estas manchas. Vamos a hacer jabón. Es una prueba, es un experimento que vamos a hacer. Abón de aceituna. Cortado, Oliver, cortado de aceituna. Sí, yo estoy colpando. Pero realmente el jabón aquí se hace de la semilla, ¿verdad? Sí, de la semilla. Ajá. Porque la semilla se machuca. Y de sacarlo a lo que tiene adentro. Bájalo. Esta semilla. Bájale, idiota. Esta semilla se... Se machuca, ¿verdad? Como cuando estás machucando almendras. Almendras. Y luego se mueve, va. Se mueve. Se mueve. Se pone a herver. Y se pone a herver. Y se pone a herver. Y se mueve hasta que se va mezclando. Hasta que se hace como una masita, va. Una masa bien amasada. Porque hay una masa toda chanca. Y luego se pone a secar. Se pone a secar. Se pone a secar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. Saca la lengua ustedes, quiero ver. Miren. Miren. Anda amoradita la lengua, ve. Mi moja está en tu caña. Ay no. Los comidos barquitos. Ahí se echa de bea. Pruebenlas. Yo ya las aprobé. Están bien ricas. Bien dulces. Ahorita me recuerdan cómo andan cortando, como que andan en el cafetal. Cortando... Café. De este producto también hacen el aceite, el aceite de oliva, pero no es el aceite de oliva original, sino que es otro tipo de aceite, pero que al parecer como que tiene Beatriz más vitaminas y es más eficaz el aceite de esta uva silvestre que el aceite de oliva original. Ya estamos llenando el recipiente, pero aquí llevamos algunas verdes, estas son las que olivares están. Es que estas las vamos a ocupar para hacer jabón Beatriz. Corten gajas, andamos el gusto, voy a cortar gajas. ¡Oce Carlos! Estas ya están destripando, ya están pasadas de madura. No se pueden cortar las gajas, tienen que traer un... Estos son como los racimitos, miren. De uva. Los racimitos de uva ahí. ¡Ya! Están grabando todavía la cámara. Sí. En que a veces se les acaba el espacio. ¡Algelémonos! ¡Pasémonos ahí! ¿Para aquel lado? Como modo de... ¡Mira! ¡Esto es un montón! ¿Te viste? ¡Sí! Sí, a veces lo haces. ¡Ya se puede! ¡Oce Carlos! ¡Oce Carlos! ¡Oce Carlos! ¡Oce Carlos, mamá! ¡Ah! ¡Mira! Vamos a hacer jaboncito. Oce Carlos, mira. ¡Ah sí! Un gajito grande. ¡Dámelos, tío! Este gajito de uva. No sé quién es que le llaman uva silvestre, pero en realidad son aceitunas. Aceitunas silvestres, porque hay otro tipo de aceitunas que son las cosechas para la venta, que hay en los super selectos, ¿verdad? Ajá. Y venden también. Es del lindex, pero este es como el silvestre. El árbol que se encuentra en las montañas, en algunas montañas de diferentes países. O sea, fíjate que antes, nosotros jugábamos de tienda y estos eran los billetes. Las hojitas ocupábamos de billetes para nosotros, estos eran los billetes. Yo creo que todos hemos pasado por este juego que hacíamos, como que teníamos una tienda, podíamos ventas. Hola amigo, ¿cómo estás? Vaya, venga, venga para acá todos. Todos, venga, este gajito, no, tenés este gajito vos. Vamos, tome Marquitos, téngalas así. Toma, tío. Vaya, y tenemos esto, ¿eh? Vamos a ir finalizando el video. Quiero agradecerles a todos por, ¿por qué Beatriz? Por estar viendo, ¿verdad? Ajá, por estar viendo, por ver nuestro video. Ajá. Este, así que acá están las uvas. O las aceitunas silvestres. Les digo uvas porque algunas personas así les llaman, pero no son uvas. Yo les llamo uvas, porque me recuerdan a la cajeta del... La vea, dices que ella le llama uvas porque le trae recuerdos, pero son como un poco entre negra, pues vamos a ver. Estas son moras. Algo parecido, ¿verdad? No, un poco. Algo parecidas a mí. Así que vamos a ir despidiéndose ya el video. Envío un saludito para todos los amados suscriptores y todos aquellos que no son suscriptores. Les invitamos ahí que nos apoyen, ¿verdad? Nos apoyen suscribiéndose. Y algún video que a ustedes les parezca interesante. ¿Le voy a agotar? Interesante. Ay, ya me trabé, Beatriz, la lengua. Algún video que a ustedes les parezca interesante pueden verlo, ¿verdad? Así que por acá está Marquitos. A ver, Marquitos, fíjense que a él le cuesta bastante hablar, pero al menos un saludito. ¿A ver, Marquitos? Hola a todos. Hola a todos. Ahí está Marquitos, miren. Y allá está. Hey, Beatriz. Ahí está vos. Hola, hola. Un saludo para todos nuestros suscriptores. Estructores, espero que vean nuestros videos, que si les gusten, nos ponen algún comentario. Este, ¿qué les pareció, verdad, el nuevo video que les hemos traído? Ahí está, la jugua de silvestre, las probaste. Sí. ¿Qué sabor tiene? Yo les ayun entre dulce, entre dulce y tetelque. Sí, entre dulce y tetelque. Y yo, entre helado. Comí bastante porque a mí me, yo todas estas cosas, por ejemplo, los papaturros. Hay papaturros de este color y papaturros blancos, ¿verdad? Todo eso, como he pasado en las montañas allá, he pasado como que soy pájaro. Porque estas sirven como comida para las aves también, ¿verdad, Beatriz? Las aves, más que todo, los pajaritos se alimentan de esto. Nosotros lo hemos cortado porque, como les dije anteriormente, vamos a hacer como jabón. Como jabón para ver si nos queda bien y que tan eficaz es para tratar estas manchas, miren. Estas manchas, ¿ves? Esta cosa mancha. Alguien que no quiera molestar las camisas tiene que tener esa precaución cuando esté... Comiendo. Comiendo, ajá. O frente a un árbol de estos. ¿Quieres ver? La va a manchar. No, mi camisita no. ¿No querés mentir a todo el mundo? ¿Por qué la mía así? Aquí está, papá. A mí sí me venís a pintar, ¿verdad? Ahí estamos haciendo el experimento. Es para un experimento, ¿verdad? Es para un experimento. ¡Suscríbete al canal!